En canchas como esta, la maracana en Castilla, se jugó el Mundialito Sub-14 Inder-EPM, donde participaron 480 niñas de Medellín. Con un Mundialito de niñas de 14 años, espectacular. Transformamos estereotipos, conectamos a las mujeres con sus capacidades. Las niñas se divierten, los padres de familia, y muy importante haberlo traído a los barrios. Me he sentido también muy feliz porque veo que esto es una oportunidad más para mi vida. Siento que el Mundialito es como un evento que inspira mucho al fútbol femenino. Muy bueno porque así uno se puede dar a conocer, uno así se exige más. Es un espacio muy bueno para todas, porque uno tiene competencia. No muchas tienen esa oportunidad y el Mundialito nos impulsa al fútbol femenino. Y que ellas sepan que estamos para ellas y que estamos presentes, que las tenemos en el radar, que el deporte es una bacanería. 24 equipos hicieron parte de este Mundialito. Y para Notic Kids, informa Juan Felipe Castillo Naranjo.